Otra información, en este caso, asaltaron una carnicería en la zona de San Lorenzo, esto ocurrió el sábado. Llevaron 15 millones de guaraníes y aparatos celulares a punta de armas de fuego. Exigieron, lógicamente, a la gente que trabaja en el sitio, la carnicería se llama Z-Carne, que se ubica sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero y Los Escudos, en el barrio industrial de San Lorenzo. Estamos observando en imágenes de circuitos cerrados, cuando estos asaltantes estaban cargando dinero en efectivo, como así también celulares, dinero de baja denominación que tenía allí en la caja registradora, porque no contento con eso, una de las empleadas fue reducida, se le llevó a punta de pistola, donde está la caja un poco mayor, de donde se llevó la buena cantidad de dinero. Pero, muy, muy violento el asalto, digo, por la utilización de armas de fuego. Miran las empleadas, es terrible, uno se imagina ahora el momento que tenga que pasar. Ahí está, ahí está el momento en que tenga que abrir las cajas, y de esas cajas es la que llevó mayor cantidad. Ahí está el fajo de dinero. Le hacía revisar todo, una caja que tenía vino, todo, le hacía mostrar. Sí, efectivamente, sí, por eso, es terrible, ¿verdad? Esto ocurrió, como dije, el sábado en la zona de San Lorenzo, y el asalto quedó registrado en imágenes de circuitos cerrados en el momento en que iban a abrir todo esto, ¿verdad? Sí, ya nada después encontró, pero sí, ya sabían dónde, probablemente ya sabían dónde estaba el dinero en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque esto ocurrió al abrir nada más la carnicería, era la recaudación del día anterior. Y lógico, ya no dejan en la caja registradora, sino ya tenían guardado en otro sitio, pero igual llevaron el dinero. Claro, porque salen y vuelven como a buscar nuevamente. A buscar, sí, porque no, 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 es el mundo que estamos buscando más o menos, ¿verdad? Sí. Qué terrible. Es así. Lidio Castiñera, comisario. La encargada del local junto con los otros dos compañeros de trabajo llegaron minutos antes de las 7 de la mañana e ingresaron teniendo la persiana aún abajo por la puerta metálica. Ya una vez cuando ingresaron vino que había un automóvil de color blanco estacionado en frente al local con varias personas adentro pensando que eran estos clientes. Cuando se disponía a sacar la puerta descienden estas personas. ingresan repentinamente y extraen almas de fuego que tenían ocultas entre sus ropas. Reducen a los mismos y exigen la entrega del dinero que era la recaudación del día anterior. Como así también los aparatos celulares. Una vez que han sustraído estas pertenencias han salido nuevamente del local a bordo en el auto y posteriormente se dan a la fuga con rumbo a la avenida La Victoria. ¿Cuánto se llevaron según la denuncia? Aparentemente según primeras manifestaciones serían aproximadamente 15 millones de guaraníes. Más aparatos celulares. Más los aparatos celulares de las tres víctimas y un corporativo de la empresa. ¿Llegaron a golpear a estas personas? No, no, no. Por suerte no tenemos que reportar heridos o lesionados a raíz de algún tipo de agresión. Simplemente se limitaron a intimidar a las personas con las armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!